La Gobernación del Cesar hizo entrega de ambulancias a ocho municipios del departamento. Los municipios son Astrea, Tamalameque, Chiriguanagua, Chica, El Paso, Pelaya, San Alberto y La Gloria. Hoy ya se han avanzado con unos municipios y ya se le han hecho entrega. Hoy estamos entregando estas 10 ambulancias que la verdad es de mucha satisfacción porque es de mucha necesidad que la necesitamos en esos municipios. A veces lo dejan hasta la mitad del camino porque no alcanzan a llegar. Hoy tenemos la dicha porque ya tenemos varias ambulancias ya entregadas y ya uno sale en el departamento y ya las ves en la carretera. Y hoy las vamos a ver con más frecuencia porque ya van a ser casi todos los municipios que tienen un lujo de ambulancias como estas. Llevamos 10 ambulancias en el día de hoy, gracias a Dios entregándolas a los municipios de Aguachica con dos, Al Paso con dos, El Paso y La Loma porque La Loma es prácticamente un municipio. San Alberto, Pelaya, La Gloria, Chiriguaná, Astrea son los entregados en el día de hoy. Esto es apenas un inicio de lo que va a ser la transformación del traslado del sistema de referencia y contrarreferencia del departamento que como lo dijo la primera dama, era una cosa caótica del sistema de ambulancias del parque automotor. Hoy tenemos estas ambulancias de lujo, de verdad que no para dos ni para tres años, esto es para 20 años y más.